¿Qué hubo, mi bandita? ¿Qué pasó? Somos el bueno, la malo y el feo y bienvenidos a nuestro podcast donde todos los días vas a encontrar lo mejor de nuestro show en menos de una hora. Con las noticias más insólitas, las enchufadas, las trampas y sobre todo la mejor buena onda para que pases un buen rato con nosotros. Baja la aplicación de Euphoria y escucha este podcast cuando quieras. También los encuentras en las demás plataformas. No se les olvide suscribirse para recibir notificaciones de nuevos episodios. Sí, ahora conéctate y disfruta del podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Buen show! Muchachos, vamos a recibir a nuestra queridísima... ¿A tu asistente? No, nuestra queridísima psicóloga, amiga de la casa, la que nos trae luz al programa, la psicóloga Sandy Caldera. Sandy, ¿qué pasó? Muchas gracias, jefa. Ah, perdón, amiga. Un saludo a tu jefa primero. ¡No le traen el café! ¿Cómo estás, hermosa? La que te invita aquí a que le complementes sus consejos. ¿Cómo estás, colega? Feliz. No, no, es que yo... No, la verdad que bien contenta. Yo sí, yo recomiendo la terapia, ¿verdad? Sí, sí. Carla Lozano. No, pues whatever. No, hijo. ¿Sabías que ya se avientan frases matonas y todo en la Carla Lozano? No, no, qué bueno, qué bueno. Yo estoy muy orgullosa de la Carla Lozano. Muchachos, muchachos, que la señora Carla Medrano Cholútecas nos regale una frase matona. Ah, mi favorita, chavo. Mi favorita, mi favorita. ¿Cuál, cuál? Hashtag terapia. No hay que vivir la vida porque solo es una y un ratito. Ay, vamos, pues. No hay que andar de víctima de nadie. Sandy. Lo hicieron, me dijeron. ¿Qué pasó? Ahora te tenemos un día a la semana, después nomás va a ser un día al mes, ¿eh? Sí, ¿por qué? No, te estoy dos, papi. Estoy dos a la semana, ahí te recuerdo, ¿eh? Sandy pregunta, ¿cómo gente puede mejorar el no agüitarse, el no ponerse triste, el no deprimirse a la hora de un mal comentario o a la hora de que la gente, por ejemplo, se da mucho ahora en redes sociales. Machín. De que te ponen cosas ahí. De todo. Gente que ni te conoce y te empiezan a dar carrilla, bullying. Viejo baboso, me dicen viejo arrugado, viejo carachueca, aprieto, carachapopote. Ay, mi feo. Viejo juango, ya te mueres. Pues no están mintiendo, eso es verdad. Don Tela, pues. Mira, aquí empieza todo. Ahí les va. Ajá. Ok, primero que nada, sí nos vamos a agüitar, ¿eh? Pa' que ni anden con esas cosas de que, ay, que no te importe, que no, sí te importa. Sí te agüitas, o sea, creo que, obviamente, ¿a quién le va a gustar que nos estén así? O sea, obviamente no, ¿eh? Sí te vas a agüitar, pero lo importante es cuánto te dura, qué vas a hacer, ¿no? Exacto. La gente, chicos, siempre va a hablar. Ajá, machín. Si estás guapa porque estás guapa, si estás fea porque estás fea, pero la gente siempre va a hablar. Entonces, miren, las cosas se toman de quien vienen. Y además, las redes sociales, les tengo noticias, pa' eso son. Pa' criticar. Desafortunadamente, la gente, no, sí. Para eso son. La gente, ¿saben para qué las usa? Para esconderse detrás de una computadora y poder decirte lo que no te dicen en la cara y en persona, ¿eh? Claro. Entonces, ¿qué hago? Primero que nada, a los chamacos de ahorita que la verdad están sufriendo durísimo por todo esto, tenemos que inculcarles seguridad. ¿Cuál es la seguridad? ¿Quién eres tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué no tienes tú? Y también una cosa que es bien importante, no es que te agüiten lo que te digan, te agüita cuando tienen razón. Entonces, ahí es cuando tenemos que trabajar. Vamos a suponer que nos digan, es que estás bien gorda y tú sí te sientes llenita. Bueno, ok, ¿qué vas a hacer con eso? No, es que estás bien feo. Tú te sientes feo. ¿Qué vas a hacer con eso? Si así estás, empezar a aceptarte y literalmente empezar a abrazarte tú. Porque no vas a cambiar tu realidad. ¿Por qué la gente se da el tiempo de hacer este tipo de comentarios en las redes sociales? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué? No entiendo. Yo les voy a decir una cosa que es muy real y esto es desde el punto de vista científico. La gente que es feliz no critica, chicos. La gente que tiene una vida no critica, literalmente. Analicen los bullies, por ejemplo, cuando a mí me llegan niños a mi consultorio que son bullies, son niños literalmente bien infelices, niños que no tienen vida propia, niños que tienen mil broncas en la casa. Claro que a su víctima no se lo van a decir, pero literalmente eso es lo que pasa. Es más, con todo respeto, ¿ustedes creen que, por ejemplo, a Carla Medrano, una mujer le va a decir algo bonito? A lo mejor a la que tiene vida, la que se siente contenta, sí. O sea, yo veo que subo sus fotos y digo, qué chula se ve. ¿Pero por qué? Porque yo no me voy a enfocar en nada malo. Yo voy a decir, mi amiga hermosa, bendiciones, abrazos. Pero alguien que, eh, está operada, eh, esto y aquello, porque tiene que lastimar. Como yo no tengo eso, tengo que lastimarla. Pero es la verdad, puro plástico. ¿A que no? Usted la conoció a mi doctor. O pues, hombre. Cuando quiera me iba al doctor. Le damos al doctor y me aprecio. ¿Para que te reciclen o qué? ¿Para que vean qué tengo operado? ¿Me cuáles al reciclaje? ¿Para qué más doctor? Bueno, aquí todos estamos operados. Raúl ya se operó, yo estoy operada, yo también. ¿Y qué tiene? Ahora sí que ¿y qué tiene? Pero yo me quité y tú te pusiste. No, yo también me quité. ¿Qué te quitaste? Me puse, me quité, me puse. Pecho, yo me quité. A ver, hablemos de operaciones, pues. No, es otro tema que tengo que traer aquí. A ver. Salva la Sandy emocional. Salva la Sandy, la bombera de Sandy. Una de estas es la dismorfia, cuando ya de plano todo te quieres hacer. O sea, todo te quieres operar, tú te quieres quitar poner. Pero también es, y si se operó, ¿qué tiene? Y si se le ve bien, ¿qué tiene? O sea, tú no la apagaste, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Es, tengan vida propia. Y la otra. Ah, hijo. Una cosa, ¿saben qué? ¿Saben qué le voy a decir yo? Lo que uno dice es, yo no le voy a contestar a los haters. A veces sí vale la pena que le des un estate quieto. Sí, la verdad es así. Un like, hombre. Oye, Sandy, entonces a nuestros hijos es inculcarles, sobre todo porque uno ya de grande, pues ya que, o sea, ya también superalo, ¿no? Ya viejón. Sí, ya. Pero entonces los morritos que les dan bullying a través de redes sociales y, por ejemplo, que a veces les toman fotos, porque hoy en día todos los morritos traen celular, les toman fotos haciendo caras en posiciones así medio vergonzosas y les hacen memes ahí en la escuela y todo el rollo y las comparten. Entonces, inculcarles seguridad más que nada. Inculcarles seguridad. Jamás tú ser parte de las burlas. Eviten, por favor, los sobrenombres. Y lo más importante, ojo, enséñale, ok, si eres así y qué vas a hacer. Sé feliz con lo que tienen. Yo, por ejemplo, bueno, ustedes saben, yo tengo un problema visual y mi mamá siempre me dijo, con lo que tú tengas, busca dar tu mejor versión. Y cada que alguien se burla o me critica o lo que sea, me acuerdo mucho de eso. Con lo que yo tengo, tengo que dar mi mejor versión y sé que a eso vine. Yo no vine a darle gusto a nadie. Yo vine a ser feliz y punto. No hace gusto a ti mismo. Y es que los apoditos a veces sí cangacho y dañan. Sí dañan, pero ¿saben qué, chicos? La neta, les voy a decir una cosa. Lo que pasa con la generación de ahorita no solo es que la dañan, la llevan al suicidio. Entonces, tenemos que hablar con ellos porque esta gente no aguanta. Así que cuidado y sentémonos a hablar con ellos porque de verdad se sienten mal, ¿eh? Sí. A mí me decían chanate de niño, prieto, chanate, carbón. Me echaban aire a ver si prendía como carbón. Ay, mi vida. Por eso está tan amargado el porcito. ¿Me vale? Eso a mí nunca me dañó. Por eso les digo, si nos daña, si nos daña, ¿para qué nos hacemos? Sí duele. Ay, ay, ay. Sí duele. Pero hay que untarnos aceite que se resbale, chicos. No pasa nada, no pasa nada. Le decían el teléfono público antiguo. ¿Por qué? Porque prieto, cuadrado y abandonado lo tenían ahí. No, no se pase. ¿Quién pasó? Montela, pues. Se me resbala lo que diga, viejo estúpido. ¿Dónde la gente te puede seguir en redes sociales, Sandy, por favor? En todas las redes sociales estoy como Sandy Caldera y estoy en el 619-451-7037, 619-451-7037 y obviamente en mi casa. El bueno, la mala y el feo. Te queremos, Sandy. Gracias por estar con nosotros. Sí, bueno, Zapata y Vía Jiménez, ¿en qué puedo ayudar? No, gracias. Nomás estoy viendo. Aquí te presentamos la enchufada del bueno, la mala y el feo. ¡Enchufada! Vamos a marcar a este vato. Dile que le llamas de la oficina de Donald Trump. Hay que hacer un... Oye, que se va a postular otra vez este vato. Sí, claro. ¡Va a ganar! ¡Shh! Sí, bueno. Hello, con Mr. Carlos, por favor. Sí, yo soy Carlos. ¿Quién habla? Carlos, le estamos hablando de aquí de las oficinas hispanas del señor Donald Trump. Ok, ¿en qué le puedo ayudar? Perfecto. ¿En qué trabaja, señor? Perdón. ¿En construcción, oiga? ¿Cómo le puedo ayudar? Perfecto. Lo que pasa es que ahora que el señor, mi amigo Donald Trump, estarse reelegiendo para presidencia, queremos construir el muro otra vez. Ya de que lo dejamos a medias o queremos terminarlo. ¿Y qué? ¿Y ese p*** de Donald Trump qué? Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, no sé si usted va a estar tonto, pero no entender. Estamos contratando gente para construir... A ver, a ver, a ver, a ver. No, a mí no me esté ofendiendo como que tonto. A ver, ¿qué es lo que quiere? Mire, ahí le va, para que entienda, menso. Lo que queremos es terminar de construir el muro, ¿ok? No, 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 no. Yo no, yo estoy muy ocupado. Yo no quiero construir ningún muro. Ahora, hay un beneficio muy grande. Cuando este muro termine, el señor Donald Trump le va a dar papeles, porque usted se escucha como no tener papeles. Váyase. Señor, señor. Señor. A ver, otra vez atrás, otra vez atrás. Ay, joder. Dios quiera y gale, Ronald Trump. Sí, va a ganar, va a ver. Love him. Él sí va a cambiar el país. Bueno. Perdón, señor, otra vez de la oficina del señor Donald Trump, de la oficina hispana. ¿Qué quieres? Ya le dije que no estoy, no estoy interesado. Deja de... Miren, una cosa muy importante. Aparte de conseguirle papeles porque usted se lo mojaron, vamos a pagar leche. Permítame terminar. No me interesa trabajar para ningún... Señor. Señor. Oh, my God, no quiere trabajar. Estás escuchando el podcast del bueno, la mala y el feo, donde tenemos la trampa, la enchufada, mucho cotorreo. Puro show, pariente. Señores, se vivió realmente y se sigue viviendo un verdadero éxodo de gente del estado de California. Ahí amas. Acaban de salir unos números alarmantes. El éxodo, que comenzó justo durante la pandemia, no se ha desacelerado. Chale. Y la población del estado de California se redujo en más de medio millón de personas entre abril del año 2020 y julio del 2022. Estas cifras... Ya paró, ¿no? Acaban de salir. Sigue todavía, Feito. ¿Qué? Sigue subiendo. Si no me equivoco, creo que subió hasta los ochocientos mil personas. Y al final del 2022. Sigue contando. La disminución de esta población fue superada solo por Nueva York. Nueva York que perdió alrededor de quince mil personas más que el estado de California, señores. Oh, my God. ¿Cuál es el común denominador entre Nueva York y el estado de California? Es común denominador, loco. La ronda. ¿Común denominador qué es lo que tienen similar entre los dos? Ah, bueno, eso dijo ahí. Feo. ¿Qué hay? ¿Cuál es la diferencia? Feo, tú no vas a trabajar. Tú piensas que vas al kinder a que te enseñen. ¿En qué se parecen, D? No estamos muy atrás, chavo. Por ejemplo, aquí la población de California es de 39 millones de personas del 2021. Eso fue lo último que se contó. Y en Texas, en el 2021, está llegando a casi los 30 millones de personas. ¡Wow! El éxodo más grande de la historia. ¿Y a dónde son los estados que han reportado más población entre estas mismas fechas? El estado de Texas y el estado de la Florida, señores. Ganó Texas 884 mil nuevas personas y Florida. ¡Chale! 707 mil personas. ¿Por qué se mueve? Es que es muy caro aquí, güey. A ver, la pregunta para ti que nos escuchas es, paisano, ¿dónde vivías antes? ¿Dónde vives ahora? ¿Vive mejor? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Sueñas con regresar algún día? 1-855-370-3100. Tenemos a Javi con nosotros. ¡Ese es mi Javi! ¿Cómo andamos, viejones? Saludos. ¿Dónde vivías antes, Javi? Yo era ahí de San Diego, California. ¡Qué chula! Javier, si yo tuviera la oportunidad que me dijeran, pelón, vete a vivir a una ciudad en el mundo. San Diego. La más bonita. Me encanta San Diego. Lindo San Diego. Precioso. Está cerca de Tijuana. El mismo clima que aquí en Los Ángeles, pero hay de todo ahí. Tacos a la vuelta de la esquina. Todo. Ay, vieron carajo. ¿Y dónde vives ahora, compa? Hermoso, pero desde hace dos años, ahora soy tejano. ¡No! Te fuiste, ¿qué hubo? ¿Por qué razón te moviste de California a Texas? ¿A qué parte te fuiste, Javi? Aquí estoy en Austin, Texas. Y mira, para explicarles que... Es bonito, Austin. Es muy caro ahí. Sí, sí. Pero el estado de Texas no te cobre impuestos estatales. ¿Y eso te ayuda a ti? ¿Cuánto libro hay en mi chequecito? No, el libro, buen billetito. ¿Neta? Lo que pasa es que no hay state tax, pero muchos dicen, ah, que toda madre. Y luego de repente... ¿Y el de la casa? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Property tax? ¿Qué es esto? Esto es la misma, güey. ¿Con qué lo pago? No, no está. Y aquí los escuchamos. Mira, aquí los para decirles. Aquí los escuchamos todos los días. ¡Qué bueno! Especialmente cuando Don Cheto se va a comerciales, le cambio pantalones. Oye, Javi, te mando un abrazo, carnal. Te mando un abrazo. Gracias por escucharnos. A ver, tenemos a Mari con nosotros. Hola, Mari. ¿Qué pasó? Hola, Mari. Mari, ¿dónde vives? Aquí en Dallas. ¿Vives en Dallas? ¿Y te moviste de algún lugar? ¿Dónde vivías antes? Bueno, viví aquí en Dallas. Digamos en Dallas, pero estoy como a donde yo vivía, estoy como a una hora y media. ¿Te cambiaste? Pero sí me cambié, pero para bien, porque vivía en un apartamento de una recámara y nos movimos a una casa móvil dentro de la recámara. ¿Y a dónde? ¿Cómo se llama la ciudad donde vives ahora? Denton. Denton, Texas. Ah, Denton. ¿Está bonito ahí? Yo pensé que Denton, Ohio. Sí, está bonito. ¿Y qué tal, oye? ¿Qué tal? No, pues, para que estamos bien y ahora estamos mejor que nunca porque pues ya tenemos más espacio, las niñas también, ya andan jugando ellas afuera. ¿Más propiedad por dinero? Porque yo anduve luchando, luchando por una casa y no se pudo. Muy caras. Agua con los tornados nomás. ¿Cuándo compraste, Mari, la trailita? ¿En qué año? En este, apenas nos movimos. Apenas. Una semana. Felicidades. Oye, es que en Texas y en todos lados subieron las propiedades, ¿no, Mari? En todo el país. Sí, son casas nuevas y en las casas nos pedían hasta 40 mil dólares de down. ¡Guau! Amárrala de un árbol por si hubiera un tornado, Mari. ¿Y luego? Oye, para que no se la lleve. Oye, pero lo que yo me pregunto es, ¿por qué las propiedades siguen subiendo si gente se está yendo aquí del estado de California? No entiendo. Muchas maneras, la emplación, güey. Eso sí, no me explico. A mí me sacó de onda eso. No entiendo. A ver, tenemos a Willy. Hola, Willy, ¿qué peteó? No hay casas. ¿Dónde vivías antes, Willy? En Fontana, California. ¡Fontana! Está chido ahí, yo también vivía en Fontana. Pero, ¿y dónde vives ahora, Willy? ¿Dónde le diste? Acá en Arlington, Vegas. ¿Cuánto antes que te moviste ahí? Ahí junto con los Cowboys. ¿Por qué te moviste, Willy? ¿Por qué? A ver. Pues está bien caro allá y allá no se hace vida, no se puede comprar casa. ¿Hace cuánto tiempo te fuiste para Texas? En el dos mil dieciséis. Oh, es de rato. ¿Y qué te parece? ¿Te gustó el cambio o sueños con regresar algún día a Fontana? No, pues ya agarré mi casa al año pasado. A ver, a ver, casita. Y dueño de camión y todo aquí. Ok, Willy. ¡Oh, perdón! Oye, Willy. Más paz. La gente dice que el clima... No, sobre las dieciséis morelas. Oye, la gente dice que el clima, la gente dice que muchas cosas... ¿El clima de qué? ¿De California? No, no, de Texas. El clima aquí, el verano aquí mata. Ajá. Si no estás acostumbrado aquí, no eres aquí y no te gusta el calor, aquí está cabrón. ¿Y en el frío? El frío, pues... También mata. Está bien frío aquí ahorita, sí, pues... La gente que no está acostumbrada, pues, pero el frío... Como ahorita está treinta y tantos ahorita, en la mañana ahorita son las nueve de la mañana casi, ahorita aquí. Pero puede ser calentón, ¿no? Y cuando no hace frío ni calor, ¿qué hace? ¿Eh? ¿Qué hace? No, está bonito. Está bonito el día, feo. Oye, ¿soñas con regresar o ya te vas a quedar para siempre en Texas? ¿Tú cómo la ves, Willy? Ya, aquí me voy a quedar ya. Ah, tranquilo, ¿no? Ya tengo mi casita y mi voz y todo así. ¿Qué tal, eh? Ah, no, pues está bien. Oye, ¿sabes qué? Otros lugares te ofrecen... Más mental, güey, no nada más mental. Más oportunidades como para crecer, ¿no? Ah, muchos torneos ahí en Texas también. Señores, se ha vivido el éxodo más grande de la historia de California, de Nueva York. ¡Cole! Y los dos estados que han reportado números que han subido, Texas y la Florida. ¿Dónde vivías antes y ahora dónde vives? Ahorita regresamos con tus llamadas, ¿eh? El estado de California y el estado de Nueva York sufrieron el éxodo más grande en los últimos dos años, señores. Más de medio millón de personas dejaron el estado. ¿Estás llegando ya el mío? Casi, casi. Y los estados que han recibido más gente es Texas y la Florida. ¿Dónde vivías antes? ¿A dónde te fuiste ahora? ¿Te gusta más? 1-855-370-3100. A ver, tenemos a Dani con nosotros. ¡Ese es mi Dani! Muy bien, muy bien. ¿Dónde vivías antes, Dani? ¿Dónde vivías? Mira, vivía aquí en la Bahía de California. ¿Y ahora dónde vives? ¿Bay Area dónde? ¿San José? ¿En dónde? San José. ¿San José? Ok. ¡Ay, qué bonito allí! Muy bonito. San José, precioso. ¿Y a dónde te fuiste ahora, Dani? Y pues, se me dio la oportunidad de moverme para Madison, Wisconsin. ¿Para dónde? ¡Wisconsin! ¡Wisconsin! ¿De dónde es Don Tela? ¡Dan Ryan, Madison! ¡Ay, a mi paisano, Don Tela! ¿Cómo ven? ¿Está feo ahí o qué? ¿Qué tal? Ahí está León, Wisconsin. Pénjamo, Wisconsin. No estaba vos, usted es en Guanajuato. Está también. Oye, güey. Está chido, pero nomás que hay mucho frío. Hay mucho frío y pues, este... Eso es lo que me mata a mí. Y no hay nada de raza. Hay puro güero. Sí. ¡Ah, bien! ¿Te arrepientes, corazón? ¿Te arrepientes? Estoy escuchando con euforia. No hay radio show con ustedes. ¿Qué hubo? Aquí andamos. No hay estaciones de radio en español, Dani. ¿Te arrepientes de haberte mudado para ahí? No, pero son muy limitadas. ¿Te arrepientes de haberte mudado para ahí? Sí, incluso ando planeando irme para... Para atrás de California, aunque es más caro y todo, pero... Con familia. Hay como la raza. ¿Ya cuánto tienes ahí, Dani? Con familia. Tengo más de un año. Más de un año. ¿Y qué te llevó ahí el trabajo, obviamente? Pero, ¿sí se gana más dinero o no? Pues, sí, pero está todo más barato. El tax rate está más bajo y... No sé. ¿Ya compraste cantón, loco? ¿Compraste cantón o no? No, no. Ah, yo compré cantona. Regresate para acá, güey. Necesitamos raza. ¿En qué chambeas tú? ¿En qué chambeas, güey? En... Soldador, ¿cómo ves? Ah, sí, Soldador. Madison, Wisconsin. Oye, estoy... Vente. Estoy viendo Madison, Wisconsin, y hay un lago muy bonito ahí, loco. Ha sido, pues, bañate, güey. Mendota, Lake Monona. Hay tres lagos ahí. Se ve bonito. Es un monona. Solda. Wow. ¿Qué quieres? Este es el chistecito de la niña, ¿por qué no pudo abrazar al papá? ¡No! ¡No! ¡Ese está muy bueno! ¡No! ¡No! ¡Se va a castigar Dios, güey! ¡No! ¡No! ¡A los dos! Danny, this is for you, Danny. ¡No! Danny, this is for you, Danny. A ver, es maitado. Se nota que no tiene hijos, el Danny. ¿Por qué la niña no pudo abrazar a su papá? No sé ni quiero saber dónde la noche. Señor, primero, les voy a contar que esa misma niña se cayó del columpio. ¿Dónde la está? ¿Por qué se cayó del columpio? Porque no tenía brazos. ¡Va a castigar Dios, Danny! ¡Danny Lapses, Danny! ¡No te rías, Danny! ¡Danny! Se nota que no tienes hijos. A esa niña le pegaron, ¿sabías, Danny? ¿Quién le...? ¡Ay, no! A ver, ¿le pegaron? Sí, porque la niña llegó con su papá y le dijo, papi, quiero galletitas. Y le dijo, lávate las... Le dijo, lávate las manitas. Dijo, pues no tengo. No manitas, no galletitas. Te va a castigar, Dios. Te va a castigar, Dios. Y no te rías, Danny, no te rías. ¡Ay, no te rías! ¡Ay, no te rías, Don Telo! ¡Ay, no te rías! Yo no, yo no. ¡No, Fanny! No, no, Fanny, Don Telo. Señor. No seas estúpido, ¿sabes? Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Peo. Este es un podcast que publicamos todos los días, así que no te olvides de descargar la aplicación de Euphoria o suscribirte en cualquier plataforma. Simón, para que recibas notificaciones de nuevos episodios, pasa la voz y comparte el enlace de este podcast. O búscanos en las redes sociales como arroba Raúl el Pelón. Raúl el Pelón, ahí estoy yo, ¿eh? Arroba Carla Nedrano con los dos. El Feo Andrés y Arroba El Feo Andrés, somos el Bueno, la Mala y el Feo y nos escuchamos en el próximo podcast.